Imposible Se me hace olvidar Esa tarde que me dio su amor Imposible olvidar esos besos Que me dio sin poner condición Es por eso que hoy quiero cantarle Con las fuerzas que me da su amor En mi alma trabó con sus besos Para siempre su nombre Leonor Leonor, Leonor Nunca, nunca te voy a olvidar Porque tú me brindaste el amor Que me dio tanta felicidad Leonor, Leonor Siempre, siempre te recordaré Que en mi alma yo te llevaré Aunque ya no te vuelva a tener Imposible olvidar esos ojos Que me vieron con tanta pasión Y el sabor de sus labios tan rojos Llevaré como una bendición Es por eso que hoy quiero cantarle Con las fuerzas que me da su amor Con las fuerzas que me da su amor En mi alma trabó con sus besos Para siempre su nombre Leonor Leonor, Leonor Nunca, nunca, nunca te voy a olvidar Porque tú me brindaste el amor Que me dio tanta felicidad Leonor, Leonor Siempre, siempre, siempre te recordaré En mi alma yo te llevaré Aunque ya no te vuelva a tener Con las fuerzas que me da su amor